La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe, y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Marco Denebi La literatura es una de las bellas artes tan extensa que agrupa las producciones artísticas según ciertas características. Entre ellas está su forma de presentar el discurso, su intención, su lenguaje, etc. Los grupos que se forman al considerar los aspectos mencionados son llamados géneros literarios. Estos géneros literarios son el género narrativo, lírico, dramático y el ensayo literario. Dentro de cada género literario encontramos una clasificación de subgéneros literarios. Comencemos con el género épico o narrativo, el cual tiene en sus subgéneros literarios a la fábula, la epopeya, el mito, la leyenda. Estos llamados subgéneros menores y el cuento y la novela como subgéneros mayores. ¿Los reconocen? ¿Los han leído? Estoy seguro que sí. Género lírico Pero a este género pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan sentimientos y emociones. Dentro de este subgénero encontramos la canción, la elegía, el sonet, la oda, el caligrama y el himno. De estos, ¿cuáles conocen? Los más comunes son los poemas y las canciones. Género dramático El teatro Las obras hechas para ser representadas ante un público. En este subgénero encontramos a la tragedia, la comedia y el drama. Y por último tenemos Al ensayo literario Es un género relativamente moderno en comparación con los anteriores. El ensayo literario lo podemos definir como un texto en prosa, breve, donde el autor plantea su punto de vista sobre un tema con un estilo propio y original. A lo largo de la historia de la humanidad han existido distintos cambios sociales que de acuerdo a su contexto han adquirido ciertas características. Existen diferentes clasificaciones de la historia de la literatura. Sin embargo, se han agrupado en tres grandes épocas Antigua, moderna y contemporánea Y en las cuales han surgido diversos tipos de movimientos o corrientes literarias A través del tiempo. En su guía didáctica encontrarán las definiciones, estructuras, características, elementos Y tipos de estos géneros y subgéneros literarios Esto es solo una pequeña introducción de lo que veremos en la asignatura de Literatura 1 y 2 Cuídense mucho y nos vemos pronto